A los compañeros y amigos y hermanos de la academia y de la banda donde estoy cantando yo que se llama Solo Vos y Yo que en un ratito voy a cantar un tema acústico con los chicos si me lo permiten Bueno, si, bueno, 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 si esto no se debe hacer adelante de escena, pero bueno Hemos llegado ahí, pero queremos compartir igual con los chicos lo que uno hace por detrás muchas veces cuando estás mal igual a veces no se muestra esto, pero bueno, es la realidad, digamos Fuerte el aplauso para Sio, que está bien Un placer 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 La mirada de tu alma tan profunda Que me hace tanto tiempo en mis sueños Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es dolor y abrigo Tiene la gracia de hacerme que me sienta frío Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia me mantida Como una flor si supiera de verdad Cuánto es que te quiero yo Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Que me hace tanto tiempo en mis sueños Que entre tus brazos tu boca me diga te quiero Siente mi corazón y el fuego de su amor No lo dejes así muerto de frío Tu mirada es dolor y abrigo No lo dejes así muerto de frío Si supiera de verdad que tú eres mi eterno amor Y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón Y que todo esto me ahonda en el corazón Qué buen tiro Qué buen tiro Ya veo La veo Gracias por ver el video